¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. ¿Tú cómo andas? Igual, todo bien. Bueno, quise entrar a su programa porque necesito un consejo en base a su experiencia. Claro. Bueno, esto es sobre emociones, entonces voy a hacer lo más preciso que se pueda para que esto vaya rápido, ¿ok? Va. Bueno, hace tiempo conocí a una chica que me gustaba entonces en la preparatoria. Ok. Entonces hubo interés mutuo y todo eso, pero yo aún era pues inmaduro y un poco egoísta, entonces no ha sido nada. Ahora con la pandemia, pues sí, soy de esas personas que se ha reinventado y cada vez he sido mejor persona conmigo mismo y con las demás personas porque yo sí era un poco duro con las personas, como ya les comentaba. Ok. Entonces, pues hace semanas como que me volvió a renacer este sentimiento por esa persona. Entonces, yo quiero que me dé un consejo. Ahora tengo los sentimientos un poco, un poco revueltos porque no sé qué hacer porque a la vez quisiera buscar esa persona porque yo sé que esa persona puede ser la correcta. ¿Pero dijiste que tienes resentimientos? ¿Mande? Dijiste que tienes resentimientos. Sí. Sí. Sí, sí, porque es que, es que, como le explico, nunca había sentido algo por esa, por alguien como yo lo había sentido como ella. Ajá. Entonces, le digo, hace poco como que me volvió, me volvió a resurgir su, ese, ese, ese interés por ella, por, 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 por sus fotos de redes sociales, porque, por todo eso. Ok. Si yo quisiera que, que usted, este, que me, que me dé un consejo porque yo quisiera buscarla de nuevo y, y, y rendivirme porque yo, no, no lo traté mal, pero no, no fui el mejor tratándola. ¿No? Porque le digo yo, era un poco egoísta. Claro, pero ¿tú crees que ella quiera que tú regreses? Es lo que sí he estado pensando. ¿Pero realmente crees que sí quiera después de cómo la trataste? Eh, pues, o sea, realmente no lo traté mal, pero no, no, no fui, no, 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 o sea, no fui el que yo sería ahorita como soy. Claro, a ver. No lo traté como. Dani, eso yo, eso yo lo entiendo perfecto, pero si tú lastimaste a alguien emocionalmente, no le iba a importar si ya cambiaste o no cambiaste, porque la, la memoria que tiene de ti es la memoria mala, la memoria de, de, de ser lastimada. Entonces, si tú dices, no fue tan grave, o sea, no, no es algo que considero que fue grave como la lastimé, yo te diría que posiblemente sea una opción acercarte desde primero a la amistad, ¿no? Como de, oye, he pensado mucho en ti, la verdad es que sí me gustaría volver a entablar una relación contigo, no sé si de noviazgo, pero por lo menos una relación contigo y a ver qué pasa. Exacto, 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 es lo que yo, y es lo que yo, yo lo quisiera empezar, o sea, como una amistad, porque no, no me lanzaría. Bueno, ¿y qué te detiene? Exacto, que yo quisiera primero enfocarme en terminar mis estudios, porque ya estoy a punto de terminar la universidad, y disfrutar un poco de la vida, de tener experiencias, ¿se me entiende? De salir a... Dani, a ver, esto no tiene sentido, amigo, entonces, ¿cuál es, cuál es tu prioridad? ¿Volver a verla o terminar la carrera? Terminar la carrera. Entonces, ¿para qué estás jodiendo la existencia en un puente que tal vez llegue en 10 o 40 kilómetros, cuando lo primero son los primeros metros? Ok. No, es que, ya sabes, te estás preocupando por algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Tienes razón. Y eso, esa es culpa de tu cerebro, que es una maravilla, porque siempre te pone eventos que posiblemente nunca pasen, pero te hace como, pon mucha atención a esto. Oye, pero lo que nos importa es este. Este es justamente nuestra meta en la vida. Sí, pero ¿ya viste que tal vez en 10 años ocurra esto? Y tú, ¿y si sí? Y tú ya le diste en la madre a tu vida por estar pensando en algo que a lo mejor pasa en 5 años. O en un año, como tú dijiste, ¿no? Entonces, si es algo de un año, mi mejor consejo para ti en este momento es vive tu vida, termina tu carrera, disfruta tu existencia y en un año la llamas. Es más, en tu calendario pon un llamar a tal persona en un año. Y le pones en un año, fecha de hoy en un año, 2022, ¿no? ¿Estamos a qué? A 27 de abril 2022. Llamar a tal persona. Y ya, le dices a tu mente, ya lo agendé, no te preocupes, lo vamos a hacer. A lo mejor en un año no lo haces. Lo voy a tomar en cuenta, la verdad, sí. Es un muy buen consejo. Gracias, doctor. La verdad, sí me sirvió. ¡Curado, mi cielo! No.